¿Qué tiene papi? ¿Ah? ¡Wow! ¡Ven, Harry! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Wow! Lo quiere sacar, ¡wow! ¡Harry! ¿Harry quiere rescatarlo? No, no lo desea, ni a su cabeza le quiere sacar. ¡Wow! No sé si se ha dado cuenta. Es que lo ha estado echando, mira. ¡Harry! ¡Ven! Vas a tener que ponerlo abajo. Es que ha vivido con él. ¡Harry! 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 ¡Mira! ¡Mueve su cola! ¡Mueve su cola! ¡Ah! Gracias por ver el video.